Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes como están yo estoy muy bien espero que hayan comido espero que estén bien de salud bien de todo Siiii Y yo también estoy bien así que empecemos con un videito que está demasiado bueno amigos Entramos al Real G4L Que es lo que es real es que es lo que es lo que es lo que es Ustedes saben esta motivo Ustedes saben amigos entramos al clan Real G4L Gracias a todos ustedes de repente estaba en mi casa saben haciendo mis necesidades en el baño Y bueno gracias a todos ustedes que estaban comentando mi nombre allá en el directo del Real G Gracias en serio gracias por ese apoyo por ese amor y cariño este video se lo dedico a todos ustedes Porque gracias a todos ustedes estamos aquí donde estamos hoy Entonces gracias en serio muchas gracias Ese es un verdadero hombre Así que quiero que vean el video para que vean mi perspectiva para que vean todo lo que pasó Desde este lado Y saben sigan viendo nunca dejen de ver así que también nunca olviden el agua Pero otra cosa quiero decirles también la fruta es buena Ya esta manzana ya se acabó pero La fruta también es buena Así que coman manzana Coman guineo Coman naranja Lo que sea Lo único que les digo que si van a comer manzana No coman la manzana del jardín Ya cabrón hable bien Lo único que les voy a decir que si van a comer manzana No coman la manzana del jardín del Edén Ustedes saben cual es esa manzana La manzana prohibida Así que coman manzana que compren por ahí Así que ya saben Así que sigan viendo Nunca dejen de ver Y si dejan de ver No dejarán de ver Porque no se sabe si en un futuro podemos ver Así que empezamos por el video Dejen su like Suscríbanse al canal No olviden Ahí que era Ah seguirme en Instagram Estamos activos Empecemos Muchas gracias Los quiero Sigan viendo Y nunca dejen de ver Este muchacho me llena de orgullo Dale entonces Estás ready Eli Eli Que es lo que estás ready bro Dale dale Eli ya tu sabes Tu puedes estar aquí en disc Como tú quiero Y te deseo Buenas noches para los dos Buenas noches para los dos Aquí no estás botando No va ninguno Gracias gracias Vamos a ver que lo que Vamos a ver que lo que Ahora si viene lo chido Después si algo Hacemos la revancha Uy Primera sangre Primera sangre Primera Llevamos Primera Yo en un directo Jugando a los foques Gente Eh Imagínense eso Imagínense eso Eh Imagínense eso Amigo Eh Yo todo tranquilo Todo Bueno Eh 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 Brother Que pedo Amigo Espérate Cálmate Tío Sigan viendo Nunca dejen de ver Amigo Esto no es nada Tóxico Esto es puro entretenimiento Andamos de sabiativo Aquí En el directo De Reggie for Life La verdad La verdad Las cosas como son Vamos a ver Vamos a ver Eh Oh A la madre Como me dio Amigo Buenísima Buenísima A ver A ver ¿Qué pasó? Aparejo 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 Vamos allá Ahí 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 Sí Amigo Ahí Sí Tío A la bestia Cielos Que macizo Y ese flow Que tiene Eli Medio raro ¿No? Sí Un flow Como como un moradillo Dejabo 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 Se mutió Brother Dejabo Dejabo Está diciendo algo Uy Buena El mejor El normal Tío Que Siente Y Ahí le está jugando Un poco Como confiado Fija el Tokio Uy Uy Dios mío Porque él sabe Lo que está haciendo Sabe que está jugando Contra Bob Esponja ¿Qué haría esta ciudad Sin ti Bob Esponja? Espera Un poco Un poco de control Le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Viene por aquí Viene por aquí Por aquí ahora Uy No, no, no Cuando digo Que Vamos a ver Vamos a ver A ver Ya loco Como lo pegamos Sigan viendo Brother Y no dejen de ver Pues si wey No mames A todos los tigres Que están mandando Sus fogatica Por ahí Muchísimas gracias A todos los que están Compartiendo Siguiendo la página De Buya Muchísimas gracias Gente Muy importante Que vayan a apoyarnos Allá Vamos a ver A ver Vamos a ver Sal de la cueva Brother Vamos a ver Ay no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hey tío A la madre Loco Que insanity Gracias a todos De corazón Eurito Gracias Primera sangre No es cierto Solo me volteé Un segundo No debí ir por ahí Amigo Uy Ay Humilde Es verdad Humilde Ya humilde Ya se activó Ya dejó Se va a salir por aquí Se lo dije Epa Ah Para que salí Ay que siento Dios mi amor ¿Cuánto faltan Dejabú? Bueno de 200 Bueno de como Ciento Faltan 100 Hoy se llega Hoy se llega Para que usted se vaya A dormir contento Y feliz Y happy Uy Uy Bien Estamos bien Implantando el respeto Eh Se va a curar Ehh Vale Amigos Sigan viendo ¿Este es tu ídolo? El mío sí Y amaban Llegó Uy 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 Bueno El día en el infecuto Primera sangre Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Ahí Un rojito Oh La bestia ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Eh Eli ¿Están ready? Sí Burro Un padre Un padre Vamos allá Vamos allá Vamos allá entonces Buena suerte para los dos Estamos activos Vamos Eli Ves el burro Sí Dejen su like Su comentario Quienes le van El burro O a Eli Apoyen a su favorito Vamos a ver Vemos al burro aquí moviéndose De una manera Insana Eli Poniendo las paredes Y tratando de buscar la cobertura El momento perfecto Porque veo que Eli Es un tipo Que espera su tiempo Para disparar No esto Que andan ahí como locos Y no pegan No Él espera su momento Y pum Él no se desespera Él no se desespera Exactamente Me gusta su paciencia Al jugar Eh Yo estoy practicando en PC La verdad que Me ha gustado ¿No? Porque me motivan Los rojos que meto Pero prontamente Van a ver videos Míos Insano Y directo Jugando en PC Mucha gente me está motivando Así que en verdad Gracias por el apoyo En verdad Voy a seguir practicando Toda la noche Uy El burro Dándole Uy Buenísimo ¿Vieron esa insanidad? Pues sí wey No mames Ok Ok Oh 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 My God Bestia amigo ¿Qué fue eso? Vamos allá Vamos allá gente El burro versus Eli ¿A quiénes le van? Apoyen ahí en su chat Quiero ver a la gente Quiero ver a la gente Apoyando ¿No? La gente dije que Eli Que Eli Que Eli Y yo espero que ustedes Estén apoyando a Eli Como pueden Y los que apoyan al burro Apoyan al burro Dios Yo voy a como al burro más agresivo Oh Dios Lo dejaban de desinstalar ¿Es cierto que es el más temido? No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! Se mamó La pata que le tiró Dios mío Es verdad que es un burro No, no, no Mi respeto para este tipo Muy duro Muy duro Tienen ambos niveles Muy duro gente Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! El burro Uy Burro Eh Ven acá Burrito Sabanero Ojo Mira ahí Mira ahí Epa Por atrás ¡Oh, Dios! Que maldito tiro Cielos Que macizo Venga Oh, bestia Amigo No, no, no No, no No me lo pido No, hombre No, no No hay burro ¿Verdad gente? Discúlpenme Ya veo Por qué usan la cebra ¡Sí! ¡Ya se! ¡Oh, my God! Oh, oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro ¡Eh, brother! Bueno, parece que seguro Lo tienen bien alimentado Porque anda conectando Puros tiros increíbles Impactantes Movimientos insanos Puros tiros precisos Que hará el i2 La cara del tiktok No creo que se quede El resultado 100-1 Eli seguro Que sacará una carta Abajo de la manga Para detonar al burro Vamos a ver qué sucede Qué pasa Cómo es esta batalla Señor guaguaguá Vamos a ver El guaguaguá Se está dando Surrea ¡Bri! Lo acaban de desforrar Buenísimo Gracias, señores Es la cara del tiktok Representando a todos los tiktokers Dándose un pvp a muerte Contra el burro Para que ustedes vean Que los tiktokers También tienen nivel Claro que sí En las grandes ligas Demostrando Lo que dicen Cómo ven a Eli Así, sinceramente Cómo ustedes ven a Eli ¿Cómo lo ven? Eli está concentrado En lo que espera Sustino preciso Para darlo No puedo argumentar nada Ante esa lógica Aquí el guaguá Aquí tenemos a Eli Dos O sea, no Es todo puro clip Como lo pinta Eli Dos Así que Cómo Sube los clips Pega ¡Uy! ¡Uy! ¡Vencio! ¡Uy! El burro Que no lo acaba De cáncer ¡Oh! ¡My God! ¡Opanas! ¡Qué tío! ¡El burro! El burro está insano ¡Ay! ¡Ah! ¡Sangre! ¡No, brother! A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno ¡Ay, no! ¡NOOOO! Real, real En verdad, en verdad, yo tengo que irle al mío Pero yo te digo algo Yo al burro lo conozco hace más de diez años O sea, Burro es de lo mío, personal, personal, personal. ¡Oh, Dios mío! Pero Eli también es de lo mío, entonces no sé qué hacer. En verdad, tengo una situación bastante complicada. Ese es un verdadero hombre. ¡Para la otra vez! ¡Oh! Así que Michael Kutz opina de este pvp del Burro. ¡Bueno! ¡Uy! La gente lo aplapó mucho. Bueno, en verdad, pienso que tienen ambos buenos niveles aquí Eli. Dicen que es el más temido, ¿no? Así que bueno, aquí está demostrando su nivel, la cual la tiene un poquito complicada. Porque es que el Burro, ustedes saben que el Burro… ¡Uy! ¡Uy! No perdemos la esperanza de que Eli… ¡Uy! De que Eli pueda venir con una remontada. ¡Ay! No pasa nada, aquí puede pasar de todo. Veo todo nublado, veo todo de manera gris. Eli buscando al Burro de manera perfecta y termina ganando la partida, ¿eh? Bueno, dato curioso, dato curioso que ninguno hizo eso con ninguna intención de dejar a otros encerrados, ¿eh? Todos se estuvieron buscando. ¡El Tyson! Lamentablemente, no había espacio para… para… para poder… Ustedes saben. Sí, sí, sí. No hubo ratoneada, ¿eh? Ni por ninguna de las dos partes. La verdad, las cosas como son. El aspa bajo la manga del RG4. El Burro… El más conocido como… ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Eso no, eso no. Esas mañas no se las ha enseñado al Burro. El Burro… El Burro ha sido criado con… con buenos… con buenos argumentos. Claro, ese… Al Burro nunca se le enseñaron esas malas mañas de estar dejando a la gente afuera. Mira, mira, mira. Mira, mira. Lo creemos con… ¡Uy! Buen coquetazo de banda de Eli. ¡Eli! ¡Eli, amigo mío! ¡Abería, amigo mío! ¡Bueno! ¡Pofa la madre, amigo! Buena, 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 buena. Esto está muy intenso, brother. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La pared, la pared, la pared, la pared. ¡Epa! Me lo iba a pegar ahí, eh. Me lo iba a pegar ahí, eh. Y ya lo siento, se me zafó un tiro porque se lo di a la cabeza, tío. Lo siento, lo siento. Sigan viendo, nunca dejen de ver porque… ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada, nada. Perdón, perdón. Voy a ocupar todo el que quiera estar en ese nuevo evento, que se van a hacer esbuya. Así que síganos. Está abajo en la descripción del canal de YouTube. ¡Oh! ¡Ay! Disculpa que te den como hago ese grito, pero es que lo amerita. Vale, mire ese tiro que acaba de pegar el I2. Mire ese tiro, no se queda, no se queda abajo. Quiere demostrar también que también sabe pegar, que menos 500 como el burro. Que también es otro burro. Claro que sí, Dios mío. ¿Será que el I2 entra al clan hoy? ¡Ah! Un hombre puede soñar. ¡Claro! ¡Está corriendo! ¡Vio al burro Molenti y se fue corriendo, vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Pandelva! ¡Yo no sé! ¡Yo el burro Molenti! ¡Mira, votó la pared, fue! ¡Ay, Dios mío, vale! ¡Burro, lo asustaste, vale! ¿Lo tiene nervioso, burro? Si no… ¡Votó! ¡Votó la pared! ¡Oh, my God! ¡No es cierto! Solo me volteé un segundo. Bueno, tenemos a dos dominicanos aquí. No sé dónde reside Eli, pero el burro reside en España. Así que… Tenemos a dos dominicanos aquí de manera agresiva, de manera que quiera demostrar uno. Y el otro, ¿quién es quién? Así que… Pues, burro, demuestre quién es usted. Y a Eli, ahí está su fanaticada que mucho la aclamó. Bueno, bueno. Bueno. La zona me ha traicionado, brother. Buenísima. Buenísima. No ganaba, pero buena, loco. Así que tenemos al burro, buscándolo insanamente. El burro que quiere darle este menos 500. Pero Eli no se deja darle este menos 500. Y la zona… Echando guau 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 a la zona, que se acerca y detona la zona. ¿Será que gana la zona? ¿Será que gana Eli? ¿Será que gana el burro? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios mío! Se va al azar… ¡Quieto mío! A favor del burro. Esa fuente anónima, como que estaban correctas. Buenísima, buenísima, buenísima. 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 Buenas para los dos reales. Buenos jugadores. Buena, buena, buena. ¿Cómo está? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vale, interesante. ¿Vale la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Vale la pena? Ha valido cada maldito segundo De todas maneras Eli. Eli va estar pendiente para ya tú sabes que tenemos el contacto de Eli. Fuentes Annónimas nos Christians nos dieron el contacto. Para cualquier situación, quien confiere a ti. Yo como dominicano, orgullosamente, el burro, ni contarlo, pero Eli sea demasiada fanatical, demasiado jugar bien o sea que se vio que no son puros clics así que él goza de mi respeto aparte de todo así así que buenísima del ido la gente que lo apoyaron si no lo apoyando en tiktok y estos lados que no son puros clics que de verdad pega el pan gracias 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 a ustedes también yo sí digo que sí yo digo que si él y merece una oportunidad en el plan claro y ya ustedes saben gente así como él se ganó la oportunidad todos ustedes cada uno puede también tener la gran oportunidad siempre participando y teniendo fue claro que sí era él y él y se imaginaba cuando estaba en el baño claro no bienvenido bienvenido no Gracias por ver el video.